Normalmente pues os tiene entre el 7 y el 8%, pero vamos, este es un terreno donde ahora están subiendo con el 9% y justamente cuando se llega a las casas, yo creo que sí que es, estoy un poco despistado, justamente a las casas del pueblo ese es donde tiene la rampa que es del 12% y donde se hace muchísima más media y ahí simplemente pues viendo el pedalear de estos cuatro corredores se puede prever que el corredor es el que físicamente está más fuerte. Pero vamos, eso ya se le verá un poquito, yo creo que todavía les queda un trecho como 500 metros para llegar. Pues en estos momentos 15 kilómetros para el final, para los cuatro hombres de cabeza y un adelanto de 55 minutos. Un adelanto de 55 minutos sobre el horario intermedio previsto por la organización, 40 minutos según lo que figura en el libro de ruta, más los 15 minutos de retraso con que se dio la salida para cubrir los 191 kilómetros, 700 metros de esta parte. Ahí tienen el promedio, casi 44 kilómetros por hora, 43,712 por hora, son los 174 primeros kilómetros de la jornada, teniendo en cuenta que el horario intermedio estaba previsto en 36 kilómetros, pues fíjense, claro, de ahí el enorme adelanto que en estos momentos los corredores están siendo. Parece que Peter Miner es el que más problemas tiene y Andrea Perón, pues siempre cuando la carretera se pone cuesta arriba, Carlos, el que pasa al primer lugar, ¿no? Sí, 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 está bastante claro que solo se quedaba con más puertas, junto con Nardello, que ahora ha hecho también este repecho duro, ha marcado el ritmo, y los otros dos, Cantonier y Meiner, siempre da la sensación de que son los que van más justitos, lo que pasa es que eso, bueno, hasta el final no acabaremos de saberlo, porque también ellos, como comentaba Johnny, tienen intención de llegar juntos, a no ser que alguno se quede, hasta el pie del alto del naranjo. De todas maneras, yo creo que sí que el italiano de Motorola aparece en el corredor con más intención y con más ganas en esta escapada. Aquí al salir justamente del pueblo este es donde ya viene uno de esos descansos que tiene este puerto, y donde, bueno, pues el trago tan difícil que está pasando el corredor danés, en este caso del equipo Telecom, pues podrá recuperarse un poquito. Bueno, ahí se ve incluso, bueno, pues Nardello se levanta, bueno, se levanta, se pone un poco, levanta un poco el cuerpo, porque, bueno, pues ha sido una etapa muy dura para ellos, siempre luchar contra el viento de costado, luego la escapada, y los riñones se acaban muy cansados, muy bloqueados, y yo creo que le apetece un poco levantarte para darle un pequeño respiro a la espalda y a los riñones. Y la lluvia, que también, aunque no haya sido demasiado fuerte y demasiado continua, también hace daño, claro. Sí, es que la lluvia, sobre todo, se te meten las piernas y te quita el tono muscular, y luego, pues te mete también una tensión siempre dentro, ¿no? La cuatro gotas, no ha llovido fuerte en ningún momento encima de los corredores. Perdona, Carlos, porque comienza el movimiento ya en el pelotón, ahí va un grupo que te va a lo ganar a ver, y cerrándolo también Ramón González Arrieta, el corredor del equipo va en esto, y el ataque puede ser de Faustini, el corredor del equipo Aki, que marcha ahora en la primera posición, vamos a verlo. No llega a haber un acuerdo, Logan también está un poco a la expectativa, mira mucho para atrás, yo creo que las diferencias son muy pequeñas, y bueno, pues todos ahí mirándose unos a otros, porque ven que va Logan y el Averi, saben que es un convidado muy peligroso. Bueno, muy peligroso, interesado además, claro, ¿no? Sí, muy peligroso, pero claro, Logan tampoco entraba... Faustini, efectivamente, el hombre del Aki. Pero vamos, que Logan no entraba mucho a tirar al principio, y eso siempre da dudas hasta qué punto, bueno, pues seguimos tirando y llevando a este corredor que luego les puede dejar sentados sobre la bicicleta. Pues estos cinco corredores en estos momentos, identificados Faustini, el del Aki, Ramón González Arrieta, el de Banesto y Logan de la Veletera, 11. Pues tiene un corte majo, ¿eh? O sea, aunque sea poco, siempre está bien. Hay además un hombre del Telecom y otro del Petit Casino, son los cinco corredores que componen ese grupo, que en estos momentos, pues ha conseguido hacer un huequecillo con Chantègue, el del Petit Casino. Son los cinco hombres que ahora figuran en este grupo, con una ligerita ventaja, entre ellos Faustini, que recuerden que es un hombre peligroso, está en la general en novena plaza, a 5'14", eso sí, del líder Alex. Sí, bueno, van a ser al final neutralizados, yo creo que son corredores del equipo, van estos los que están tirando atrás para neutralizar a estos corredores, y bueno, pues por parte de Faustini, pues muy bien, ¿no? Ahí sí que se ve, pues algún corredor, no sé, me parece que es Vicente Aparicio quien va tirando del pelotón ahora mismo. 15 kilómetros también para ellos para el final, Ernest Riveras. Por detrás van quedándose algunos corredores, en el momento que, como decíais, vosotros van a pasar por debajo de la pancarta a 15 kilómetros, en concreto se ha quedado Conishev, dos hombres de la once, Íñigo Cuesta y Olivero Rincón, que están intentando, apretando los dientes para no perder la estela de los hombres que vamos delante. Lo ganó Yalavet ya en un terreno más... En minutos 15 segundos es la ventaja en ese lugar, sigue decreciendo, casi un minuto en los últimos 5 kilómetros. Sí, pero bueno, ya yo creo que los escapados tienen el tiempo suficiente, ¿no?, para llegar y disputarse entre ellos en la etapa. Y en ese terreno es un terreno siempre muy bueno para Yalavet, como hemos dicho muchas veces, es un corredor explosivo, que entonces en esas rampas que vienen, con luego un descanso y yo, pues se adapta perfectamente a sus condiciones, ¿no? Lo único que quiere es estar un poco a la expectativa, está haciendo trabajar siempre en el pelotón y, bueno, pues de momento está sacando un buen provecho de ello porque, bueno, está haciendo que desgastar esos otros corredores que pueden ayudar en un momento indicado a Miguel Indurain, al menos en la etapa de hoy. Bien, pues la última referencia que tenemos, 5 minutos 15, a falta de 15 kilómetros por el final, de los 4 hombres de cabeza con respecto al pelotón, que ya ha neutralizado también a esos 5 hombres que acababan de saltar, entre los que estaban Logan Yalavet y Stefano Faustini, como los dos hombres más significativos de cara a la lucha por la clasificación general. Y coronando ya el alto de la manzanera, los 4 corredores de cabeza, desde ahí queda hasta el final de la etapa, a 12 kilómetros y 300 metros únicamente. Quedará hasta el final de la etapa, de los cuales, pues, son la mitad de descenso y la mitad de ascenso en la subida al Naranjo. Con esos 5 minutos 15 segundos de ventaja, aunque aquí sea un poquito menos, a lo mejor cuando por ahí pase el pelotón, parece que tienen las garantías aseguradas para conseguir el triunfo uno de ellos. Este es David Rebellín, también, Stefano Faustini, los hombres que ocupan las primeras posiciones de este pelotón en estos instantes. Un tono cada vez más reducido. Sí, Valerio Tivaldi es el hombre que ahora, pues, ha probado un poquito fortuna. Recuperado del golpe del otro día. Sí, afortunadamente para él y Neil Stephen que se ha puesto ahí vigilante y a su rueda para evitar sobresaltos. Bueno, ahí vemos cómo, qué selección ya se ha hecho. Yo creo que son los, seguramente, los corredores más fuertes de esta Vuelta a España, los que van ahí metidos. Aunque, bueno, pues, después de esa contrarreloj que vimos en Ávila, las diferencias se han agrandado mucho entre ellos. Pero, bueno, son, yo creo, que los elegidos en esta Vuelta a España para hacer las mejores cosas en cuanto a capacidad física, me refiero. Bien, pues, rodando con casi una hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. Los cuatro hombres de cabeza a 12 kilómetros de final de la etapa y el grupo, pues, acercándose. Es en pleno ascenso al alto de la Manzanera y, como ven, ya, pues, muy reducido en el número de miembros que lo integran. Miquel Zarrabeitia, el que ocupa ahora la primera plaza, el corredor de la once, muy bien a lo largo también de toda la vuelta. Es un poco extraño, es como nos decía antes Ernesto Rivera, que tan pronto desapareciera el daño Oliverio Rincón y Íñigo Cuesta. Bueno, Oliverio ya mostró un poco su debilidad, aunque haya sido en el descenso. Y, bueno, pues, Íñigo Cuesta posiblemente se le ha visto que estaba tirando en gran medida. Yo creo que ha sido uno de los hombres que tiene que sacrificar Manolo Sait en favor del equipo, de sus líderes. Bien, vamos a poner aquí el punto final a esta parte de la retransmisión en la dos. Comentábamos hace una hora y diez minutos contándoles lo que está siendo esta décimo, segunda etapa de la vuelta a C-Cresta España e inmediatamente mezclándose casi las imágenes en la dos y en la primera ya estamos con todos ustedes. ...con sus propias fuerzas intente lo que pueda. Y ahí en el grupo perseguidor que se ha quedado reducido aproximadamente a 25 de 30 corredores pues están evidentemente los más fuertes de la clasificación general. Así es, y Miquel Zarravitia que sigue marcando ese ritmo que se ha visto desde abajo de este puerto de la Manzanera que están ascendiendo ahora mismo. Y yo creo, bueno, pues que de momento tienen, yo creo que Marlos ahí tienen tantas oportunidades que tampoco se plantea hacer una carrera agresiva. Tiene una ventaja de Alex Ture de más de un minuto sobre Miguel Indorain. Posiblemente ya la B. pueda superar hoy en la clasificación general a Miguel y eso le va a hacer que tampoco sea muy agresivo sino trate de sorprender un poquito y meter miedo en el cuerpo como lo ha hecho hoy en esa primera parte de la etapa llana. En cambio, pues aquí decide también romper un poco pues un poco las expectativas o ese temor que tienen otros corredores sobre la once y decide estar un poquito más a la expectativa a ver qué hacen corredores o equipos como puede ser que él ahí se vea Fernando Escartín pueda ser el Lotus con Rogandifo o David Rebellín del Polti, ¿no? Que les deje un poquito la iniciativa a otros. A ver, luego ya él pues yo creo que manejará de una manera u otra la carrera. Ernesto Rivera nos pedía paso antes en la moto 2. Adelante. Sí, Zannini el esprintador italiano que ha estado prácticamente como los mejores hasta casi llegar arriba. Mira, la verdad es que también tuvo un muy buen comportamiento Stefano Zannini en la etapa contra el reloj disputada en Ávila. Estuvo entre los mejores y está ocupando todavía un puesto de privilegio para él considerado fundamentalmente un esprintador aunque sea mucho más que eso. Un corredor de la categoría de Zannini es decimosexto en la situación general. Está solo a 7 minutos y 12 segundos. Sí, normal. Estamos en la última fase de la carrera y la decisiva. Yo tengo confianza en Ardelo es un corredor que está en un buen momento de forma y todo lo que hablé con él pues en todo momento me dijo que se encuentra bien y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta última parte. Yo pienso que aquí ahora todos trabajaron prácticamente por igual y se da ganador en la fuerza. A ver si tenemos suerte y no está con nosotros. Parecía en el anterior puerto que Perona quizá el que parecía que iba un poco más sobradito de puertas ¿te ha dado esa sensación a ti? Nunca se puede saber lo único que lo saben son los corredores que ellos ven exactamente cuando les pasa al otro si en realidad da todo lo que puede o intenta engañar. Así que bueno, yo voy a tener voy a tener esperanzas y pienso que que en Ardelo esté bien y nos pueda dar una alegría aquí en casa. Gracias. 4 minutos 23 segundos es la última diferencia que tenemos de la ventaja de los 4 hombres de cabeza con el pelotón. Afortunadamente las condiciones meteorológicas han ido cambiando favorablemente porque hace un rato aquí en la cima del Naranjo en Oviedo llovía intensísimamente y la niebla la niebla estaba bajando cubriendo pues prácticamente todo y apenas se veía a muy poquitos metros como digo afortunadamente esto se ha solucionado ha ido mejorando el tiempo y podemos ofrecerles tranquilamente la última parte de esta carrera. Esto probablemente ha restado algo de afluencia de público que se ha retraído un poquito y se ha quedado en sus casas para asistir a lo que en algunas ocasiones ha sido impresionante de ver pero lo están viendo por la tele aunque no han podido venir aquí por miedo no, lo están viendo por la tele seguro porque siempre da mucho calor a la carrera el poder ver pues a mucho público en esta subida en Naranjo o cualquier otra habrá gente pero evidentemente muy probablemente algunos se habrán retraído y quedaron sus casas debido a esas malas condiciones meteorológicas que hacía hace un rato. A mí me da un poquito de lástima pues ver a Miquel Ferrarita como tira digo lástima no porque está haciendo mal sino está haciendo perfectamente sino que teniendo a lo mejor hay otros paradores como el Olivero Rincón no dejarle el colombiano que no tiene ninguna opción ya que bueno pues todo este trabajo que está haciendo Miquel Zarrabitia va en superacuicio sí claro para cuando comience la ascensión al Naranjo y aunque tenga orden o de sacrificarse siempre en la voz de sus líderes yo creo que bueno siempre que tienes otros compañeros de equipo tienes que sacarles provecho exprimirles y que tú bueno pues siempre tienes tu oportunidad y no por eso si tu oportunidad llega y no o no llega porque tienes que tirar pues vale pero si tienes oportunidad de tu oportunidad porque hay otros compañeros de equipo para que tiren pues hay que aprovecharse de ellos no sé qué ya no por lo que nos le comentaba Ernés Rincón se había quedado y aunque hacía fuerte se ponen la cara aunque vaya justito normalmente se deja que tire que tire y que vaya a su ritmo o sea aquí ya es una tontería porque cazar a los escapados no se les va a cazar nunca y entonces bueno pues aunque aminore un poquito el ritmo por lo menos pues Miquel puede tener luego su opción o sea no es que vaya a quitar el liderato a ninguno del equipo pero sí que bueno pues puede tener su opción un día pues con una escapada y le puede sonreír por eso Miquel tampoco es que se vaya a relajar como ha hecho Hermínio Zavala una vez cumplido su trabajo sino si se llega a quedar va a seguir subiendo a tope a tope para hacer el menos tiempo posible pero que estas energías que están gastando ahora mismo luego son necesarias y mira ahí va en tercer lugar el liderato de Rincón y por eso es un poco no sacarle mayor provecho al colombiano 4 minutos 17 segundos al paso por la meta volante de Oviedo es la última diferencia que les podemos ofrecer esto quiere decir que evidentemente uno de estos cuatro hombres va a ser el encierro de la etapa de momento se mantienen juntos pasaron ya la pancarta de los últimos 4 kilómetros y se dirigen hacia la cima del Naranjo un poco de espera ya aquí está saliendo el sol lo está diciendo Carlos Andrés que no les ha llovido nunca los escapados para no haber llegado antes la verdad que está siendo esperemos que mañana en los lagos suceda lo mismo porque está siendo al revés que otros años otros años tardaba en clarear pues un ratito más media hora o una hora después de que acababa la etapa fuera aquí en el Naranjo o en los lagos de Covadonga el sol salía y lucía espléndido el día en cambio durante la etapa pues lo habíamos pasado bastante mal para poder hacer llegar a todos ustedes la cima afortunadamente este año por lo menos aquí en el Naranjo está siendo diferente y esperemos confiamos con todas nuestras fuerzas que mañana pues también sea distinto en los lagos en Covadonga en todo el lago donde finalizará la etapa y que podamos contarles con esa actitud todo lo que sucede en esa jornada tres kilómetros para el final para los cuatro hombres de cabeza como han visto se ha puesto un ratito de Oliverio Rincón pero enseguida ha sido el propio Miquel Farrabeti al que ha pasado el primer lugar supongo yo que por estimar que el ritmo que iba poniendo el colombiano pues no era el adecuado yo creo que hay que aprovecharse de dar esa labor no entiendo tampoco esa impetu de Miquel Farrabeti la verdad es que Miquel como ya hemos dicho el año pasado tuvo una lesión y él quiere justificarse está encantado de estar ahí metido en la carrera y entonces yo creo que él se estaba viendo muy fuerte y le está apeteciendo hacer ese esfuerzo y por eso un poco no deja ni siquiera al colombiano que marque el ritmo pues a pesar de las malas condiciones meteorológicas sobre todo hace un rato como pueden ver en la curva de San Miguel de Lillo el público se encontraba en la carretera pues en gran número para aplaudir a los ciclistas Carlos adelante Andrea Perón y se está marchando Daniel Bardello que intenta reaccionar le sigue también Canzonieri pero Peter Mayner tiene que ceder ha sido justo en la curva que comentaba Pedro la parte más dura del repecho y de momento solo Bardello intenta luchar por coger la rueda de Andrea Perón vimos a Peter Mayner que ha dado este es Angelo Canzonieri y nuestra moto que va en busca de los dos hombres de cabeza Daniel Bardello que está aguantando como puede el tirón que ha imprimido el ritmo Andrea Perón si, 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 le va a coger va a llegar hasta él esta es la parte final de la etapa de hoy la extensión de la etapa del monte del naranco en Oviedo ya queda muy poquito de eso que veían ustedes para los dos hombres de cabeza y un poquito más para el pelotón que ahora sí conduce Olivero Rincón Carlos ha encontrado un pequeño descansillo Daniel Bardello que le ha venido muy bien para coger la rueda de Andrea Perón que de todas maneras sigue tirando con fuerza ahora intentaba charlar con el corredor italiano del equipo Matei estamos muy cerca de pasar ya por la bancarta de dos kilómetros serán los dos últimos kilómetros de esta etapa para estos dos corredores y veíamos que Neil Stephens pasa también a la primera posición y aquí es serio esto está poniendo un ritmo muy fuerte y se ha visto como se ha estirado todo el pelotón torre de cabeza y como pues lo hagan ya la ver en segunda posición y en tercera Alex Thule estaban muy cerquita para pues aprovechar este trabajo Olivero Rincón también Vicente Aparece igualmente estos son los hombres que se van llegando de este grupo de cabeza dos kilómetros para el final para Daniel Enardelo y Andrea Perón Pedro en esta ocasión fue fácil saber quiénes eran los dos hombres más fuertes y ahí están sus directores además eran con los cabros Johnny Weld del Motorola y Jesús Orezco del de Mapei adelante Carlos pero aunque se está enfadando ya con Daniel Enardelo porque no está entrando en ningún momento al relevo el italiano de Motorola le reclamaba un poco de ayuda al corredor de Mapei pero de momento sigue siendo el que aunque ahora de manera más lenta va poniendo el ritmo en la subida comprueban ahora un poco la distancia que tienen respecto a los otros dos torredores se han dado cuenta de que no les puede en Niveria y eso supongo que también les tranquilizará un poco en estos últimos dos kilómetros vamos a estar un poco más atentos ahora a lo que sucede en esta parte de la carrera en el pelotón en el pelotón de escogidos porque ahí es donde pueden pasar las cosas importantes en el desarrollo de esta etapa de cara a la clasificación general luego volveremos cuando estén llegando a la línea de meta los dos hombres de cabeza para saber quién es el vencedor de la etapa hombres que siguen quedándose el paso por Santa María del Naranco una de esas joyas pre-románicas que existen en este monte de Oviedo y tres kilómetros para el final también para los de cabeza para el pelotón 3.25 esa es la diferencia que tenían todavía los cuatro que pasaron juntos por ese lugar con respecto a Europa ahí vemos a Melchor Mauri también en la parte posterior Melchor Mauri parece que ha cedido terreno yo ya en el padrón no se le veía muy en los puestos cabeceros y estaba pasando pues apuros para seguir este grupo donde bueno pues van todos los más fuertes pero hay que pensar que luego aquí viene esa curva esta curva donde ataca Marte Sorano donde es donde la misma curva han atacado a Andrea Perón y aquí hay que estar muy bien colocado Jiménez Diffo Miguel Diffo Roberto Pistore a Miguel es el que no lo he visto todavía un poco escondido ahí detrás un poquito más atrás de eso se ve ahora y a la vela yo creo que he echado una jada a ver cómo viene la carrera lo gana Diffo José María Jiménez Roberto Pistore David Rebellino yo creo que no está ahí Miguel muy adelante porque han decidido incluso tirar a Alex Thule y eso es signo del equivoco de que Miguel no está un kilómetro para los dos hombres de cabeza para Daniel Enardello y para Andrea Perón y Alex Thule que ha tomado la iniciativa en la cabeza de este grupo marcando un fuerte ritmo ahí está Miguel en la parte final de este grupo Tony Rominger igualmente para Miguel es demasiado explosivo este puerto para sus condiciones no se le gusta más que sea ritmo a ritmo más largo y más largo y le pasa como a Tony Rominger que vivimos en esta vuelta a Burgos pasada como en el Tour de Francia donde antes de esa explosividad de esos ataques pues no podía seguir tenía que marcarse su ritmo y luego entonces ir marcándose un ritmo alto pero no arrancar y bueno pues a Miguel le pasa igual y en este puerto además con esos pendientes y esos fasorianos pues se ve obligado a mantener ese ritmo y ese cuidarse estar un poquito atrás siempre Bobby Yulis va ahí me parece que también es Livingstone el corredor del equipo Motorola que también figura en ese grupo Fernando Escartín es el que no está en este grupo adelante Carlos rápidamente acabamos de ver prácticamente un surplazo entre los dos corredores de cabeza de carrera ha comprobado que tienen suficiente distancia se ha parado Perón ha hecho lo mismo Ardeno y hasta que ha vuelto a arrancar Perón no ha reaccionado el corredor de Mappé pues eso es lo que está pasando entre los dos de cabeza que están a punto ya también de llegar a la meta aquí al ver yo creo que hubo un instante en que Zule y Alabel pensaron que Durán tenía problemas y eso hizo que llegara un fuerte acelerón ahora al ver que Miguel pues cómodamente se ha instalado en la mitad de este grupo pues han levantado un tanto el pie y está permitiendo que Escartín entre otros vuelva a entrar y Casero también lo mismo que Casero y también pues Daniel Clavero Daniel Clavero yo creo que es Daniel Clavero Pistore Roberto Pistore es el que lanza el ataque ahora la reacción inmediata de Alex Zule y por detrás también de Logan de Laver ahí Zule que se va apretando con fuerte intentando conseguir unos segundos de ventaja en la línea de meta reacciona también Logan de Ifford por detrás también José María Jiménez de Rocionado y Miguel Indurán también en el grupo ahora Alex Zule es cabeza por delante de Logan de Ifford y a la ver que corta ahí un poco para Ipistore que trata de superar Fernando Escartín otra vez con problemas quedándose de la cola de este grupo sigue acelerando Alex Zule y su compatriota el suizo del Festino Logan de Ifford que sale junto a él que permanece junto a él con esa ligera ventaja se corta este grupo cabecero pues en estas cuatro partes y Miguel Novay es David de Rebellín ese corredor ese quinto corredor que está ahí va adelante un poquito más adelante pero bueno ahí es Angel Cancero el otro que se cura junto a él y delante el que va es Miguel Indurán Jiménez que le está marcando el ritmo en esta extensión y volvemos a ver Alex Zule y a Logan de Ifford los dos hombres que ocupan estos estantes las primeras posiciones del pelotón por delante recuerdo entre cuatro corredores los de los cuales se están jugando la victoria de etapa y ahí junto a José María Jiménez Miguel Indurán Jiménez que le está marcando el ritmo en esta parte final del ascenso cuando se llega al último kilómetro para estos corredores y por delante ya reaccionando en la parte final de la etapa la victoria disputada entre Daniel Nardelo que se la va a llevar y Andrea Perón que es segundera más rápido Nardelo y Perón que se enfada mucho porque Nardelo no colaboró con él en la parte final de la ascensión y de ahí el enfado del corredor italiano contra su compatriota militante en otro equipo tercer triunfo para Mapelli en esta vuelta que ganó con Sperz con Rominger y que lo ha hecho en encima del naranco con Daniele Nardelo que como era más rápido que Perón tenía en caso de haberlo aguantado esa nueva ventaja a su favor Justine incluso está superando a Miguel Indurain que el puerto no le va bien pero que está pasando por problemas y en cabeza de ese grupo de favoritos Alex Zule que sigue exprimiendo todas sus fuerzas en compañía de Logan Diffon para poder robar los segundos que puedan ser importantes de cara a la victoria final en esta lucha que tiene esta España con respecto a Miguel Indurain y a Fe está consiguiendo unos cuantos Sí, además este es el terreno más duro que tiene este puerto están en esa rampa del 9% y Miguel Indurain yo creo que se ha entregado un poquito ahora mismo y va a hacer una diferencia y un ritmo impresionante de Alex Zule que ni a dejar a Diffon le puede aguantar a rueda Yo creo que esta es la vuelta de esta vuelta es una enorme confirmación es la vuelta de la confirmación una enorme oportunidad para Alex Zule ahí Jiménez que se queda para intentar ayudar a Miguel Indurain era la primera cita con la montaña y había muchas cosas que ver estamos viendo algunas que no son en absoluto agradables para Miguel Indurain sí que lo están siendo para Alex Zule que como digo tiene una enorme oportunidad de resarcirse de la mala suerte que lo acompañaron años anteriores en esta vuelta ciclista a España de 1996 cuya primera etapa de montaña está finalizando hoy en el Maranco en Oviedo es una etapa de Mase de Dura en la que Miguel Indurain pues está volviendo a pasar por problemas vamos a ver la diferencia que Alex Zule puede conseguir con respecto a él pero va a sacar más de medio minuto ya verás y más y más de medio minuto igual más de uno sí sí Alex va muy fino ahora mismo sobre la bicicleta ha cogido ritmo moral la tiene toda toda que puede querer va de líder y encima ha dejado a Miguel Indurain y eso está subiendo muy bien sí sí es un corredor que siempre va muy bien en todos los terrenos y como tú comentabas ahora un poquito esa confirmación él ha llegado ya en ese falso ya no que culmina este alto naranjo y bueno pues ahí está prácticamente la línea de meta está llegando ya la línea de meta Alex Zule ya lo hicieron los cuatro hombres que iban escapados por delante el primero de ellos Daniel Nardero lo ha hecho pues hace el tiempo que ustedes ven en la parte inferior dos minutos y veinticinco la ventaja sobre Alex Zule ahí llega a continuación Logan ya la ver Rominger con el Rominger y Diffo a dos treinta y cuatro ahí era en la línea Rebelín Marco Serrano y Gianetti dos cuarenta y uno aproximadamente ahora llega Livingston yo creo que es a dos cuarenta y seis siguen llegando corredores ahí viene este es el grupo que viene detrás Miguel que está viendo que no viene Stefano Faustini Bobby Yulik y Jiménez venía también no no era Casero Casero a tres minutos aproximadamente ha entrado este grupo ahora el que lo hace es Daniel Clavero a tres trece y este sí que es Jiménez y ahora Jiménez y un poquito después vendrá Miguel Jiménez a tres diecinueve y Miguel en el que viene por ahí pues con Fernando Espartino que le ha alcanzado a tres minutos y veintisiete segundos es decir prácticamente un minuto de diferencia con respecto a Alex que ha sido pues digamos el que lucha por la clasificación final pues el gran beneficiado de esto no sé si sorprende o no el comportamiento de Miguel no se sabía lo que podía pasar porque lo del otro día era una contrarreloj y hoy era el primer contacto con la montaña en una etapa en línea no Miguel le siempre ha dicho que no estaba bien lo único que vamos a decir que una ascensión como la doy tampoco es la más favorable para las condiciones de Miguel juntos y hablamos de que la meteorología no ha sido la más favorable para sus piernas pero vamos eso no tampoco es que tenga que ser excusa realmente yo creo que el equipo 11 ha rodado muy bien y sobre todo cuando han visto ya la carrera muy bien definida pues han aprovechado que el equipo lo que lo que leh menos ya